¿Qué rollo gente? Bienvenidos a un nuevo video, en este video vamos a montar los frenos a la bicicleta Lexon, que recuerden, esta bicicleta la vamos a rifar próximamente, el boleto cuesta 200 pesos y el ganador se va a llevar la bicicleta. ¿Qué frenos le vamos a poner? Pues le vamos a poner unos frenos de la marca Shimano, el modelo XT, que para mí estos frenos son los mejores en calidad-precio, estos frenos son gama alta, luego siguen los XTR que son los tope gama, pero la verdad para mí frenan igual los XT y los XTR, yo he tenido los dos modelos y frenan igual, lo único que cambia es que aquellos tienen maneta de carbono y son un poco más ligeros, diferentes materiales y por eso son más caros, pero si quieren unos buenos frenos que no estén tan caros como unos XTR, yo les recomiendo los XT, así como estos, estos son de balata refrigerada, pero le pueden poner la balata que ustedes quieran, y gente, estos frenos tienen un precio de 5,500 pesos, si alguien quiere unos, tengo unos a la venta, pero quien sabe, a lo mejor para cuando estén viendo este video ya sean vendidos o frenos, así que gente, pues le vamos a poner los frenos Shimano XT al Lexon, que lo han estado viendo anteriormente en otros videos, si no lo han visto en sus videos, vayan y véanlo. Y pues en el siguiente video vamos a montar la transmisión, creo que ya es todo lo que lleva la bicicleta, creo que ya no hay nada más que ponerle, ya luego mostrarla ya completa y hablarles de cada componente y precios, cuánto nos gastamos en armar toda la bicicleta. Y calarla. Y calarla también, porque yo dije desde el principio que esa bicicleta, pues se va a usar en videos, la vamos a mostrar, para ver qué tal funciona, así que pues ahora sí, vamos a montar los frenos. Lo bueno de estos frenos es que tienen este tipo de abrazadera, la cual no tienes que quitar los puños para tener que sacar el freno, o tener que ponerlo, es un muy buen punto ahí de los frenos, que pues ya muchas marcas lo sacan así. También hay unos adaptadores, los cuales los pones por acá abajo y, no sé, mira, en la parte aquí de abajo pones el adaptador, y con esta misma abrazadera y el adaptador, pues ya puedes poner el mando de cambios, que la verdad es algo muy práctico, así lo traigo mi bicicleta, no tengo la bicicleta aquí para mostrarlo, pero les recomiendo, si tienen frenos de cualquier marca, busquen ese tipo de adaptadores para ahorrarse la abrazadera, ya sea la de los cambios, o ya sea la del dropper, si traen cambios y dropper. Y bueno gente, para los que no han visto los anteriores videos, así es como va la Lexon ahorita, hasta ahorita, como lo dije, falta la transmisión y los frenos, la otra vez comentaban, varias personas comentaron en el video pasado y en el antepasado, que no compraban boleto porque recortamos la horquilla, como pueden ver, pusimos la horquilla al ras, que así nos gusta usarla a nosotros, la verdad, porque tener como 5 espaciadores aquí abajo o acá arriba, para nosotros se nos hace que se ve feo, yo sé que algunas personas le ponen muchos por comodidad y algunos otros por si quieren vender la horquilla y luego pues que no esté muy cortada y no le quede al comprador y todo eso, pero nosotros queremos que esta bicicleta se vea bonita, es por eso que no le quisimos dejar acá 5 centímetros de espaciadores arriba o 5 centímetros abajo porque la bicicleta se iba a ver fea, muchas personas comentaron eso, de que no quieren comprar boleto porque la horquilla está recortada, pero gente, la verdad, a mí se me hace pues lo de menos eso, la bicicleta esta el ganador se la va a llevar con 200 pesos, así que imagínate llevártela con 200 pesos, yo creo que lo de la horquilla recortada es lo de menos, se está ganando una bicicleta de más de 60 mil pesos con 200 pesos, así que creo que esto de la horquilla es lo de menos. Es como si alguien comentara, ah, yo no entro porque es color azul y yo la quiero en color negro. Y pues lo que vamos a necesitar para montar los frenos son olivas e insertos para Shimano y pues el aceite especial para frenos Shimano. Estas olivas, hay mucha gente que a veces piensa que le puede meter el ramo a alguna otra marca, pero no, la neta tienen que ser de estas, de hecho porque no funciona, tienen que ser las que lleva especialmente, si no, pues no. Y es lo único que necesitamos para montar los frenos, el aceite, las olivas y pues la herramienta especial para montarlos. Para los que han estado viendo los videos anteriores, no sé si recuerdan que mencionamos que en este cuadro los cables entran por aquí por la dirección, no tienen los orificios para los cables, entran ya directamente por aquí como están saliendo pues ya la mayoría de cuadros de la mayoría de las marcas. Así que pues ese va a ser el reto nomás, el freno trasero y el cambio. Ya para el freno delantero pues nomás se monta y listo, no hay que pasar ningún cable por ningún lugar, así que pues el reto va a ser el freno delantero. Dice el Choco que tal vez pone las dos líneas de una vez, la línea de los cambios y la línea del freno para no tener que desarmar todo otra vez cuando pongamos la transmisión. ¿Qué onda gente? Pues aquí ando yo, estaba grabándole ahorita al Jorge y ahorita yo creo que sí va a quedar mi baica también, la vamos a armar por fin, así para que esperen ese video. Vamos a armar la otra baica, también para que vean cómo se ve el otro cuadro pues armado porque es diferente color y pues sí se va a ver acá diferente, algo bien, así que esperen ese video. Ya pasamos la línea del freno por aquí, la guía, bueno la guía, ahorita vamos a pasar la línea. Esto no lo grabamos porque pues Carlos está jugando Nintendo Switch allá, no tuvo chance, está muy ocupado. Pero la verdad es que yo creo que tenemos ya como cinco videos, más de cinco videos poniéndole unos frenos a una bicicleta. Y ya a veces como que sí se me hace algo tedioso volver a grabar lo mismo. Por eso vamos a grabar algo, o sea sí le vamos a mostrar el proceso de los frenos, pero también pues alguna otra cosilla para que no sea eso otra vez. No queremos repetir eso, pero pues tenemos que mostrarles el armado de esta bicicleta. Anteriormente cuando mostramos el cuadro comenté que le vamos a quitar esto de aquí, porque la verdad sí se ve un poco feo y pues con monoplato no se ocupa un guía cadena. Ya con los monoplatos de ahora pues ya es muy difícilmente que se te caiga la cadena. Primero queríamos poner la transmisión, pero me dijo el Choco que primero los frenos para que sea más fácil pasar el cableado. Como pueden ver, apenas se alcanza a ver ahí el cable del freno. Así que el Choco me dijo, mejor primero ponemos los frenos y luego la transmisión para no batallar. Y pues así está el rollo, el Choco está midiendo la línea, bueno el chicote para el desviador, para ponerlo de una vez y ahorita que montemos la transmisión no tener que volver a desmontar la horquilla y el manubrio y todo eso. Y pues así va quedando el caliper, ahorita ya que tengamos los frenos puestos pues ya la van a ver y en el siguiente video la van a ver completa y van a saber cuánto va a pesar esta bicicleta que yo pienso que va a andar como en los 9 kilos con 500 gramos. Así fue como quedó gente, como pueden ver ahí los cables ya integrados y pues ahorita ya que tenga puesto el manubrio ya la van a ver bien como queda, que pues se va a ver ya más limpio ahí todo el sistema y pues va a tener solo dos cables, los dos de los frenos y uno que son del cambio trasero. Si lo hubiéramos puesto inalámbrico pues solo tuviera los dos cables de freno pero ahí hubiéramos tenido que agregar más boletos a la rifa porque iba a ser más caro. Hace poco me apareció en Instagram el manubrio original de estos gente. Nosotros pensábamos que este manubrio pues era un diseño pues de la marca esta, Riet de AliExpress, pero en realidad hay un manubrio original igualito a este que es de la marca FSA y ahí fue donde ya supimos para qué son los orificios que tiene aquí abajo y pues este, cómo se podría decir, también un orificio pero como con una línea aquí. Esto es para poner unos mandos que son para transmisión inalámbrica, el RAM, que es solo como una ruedita que va aquí, como la abrazadera y esa abrazadera ya es el mando de cambios. Esa abrazadera tiene un cable que entra por aquí y sale por acá y acá está lo que lleva, lleva como una pila y ya queda aquí. No sé si lo expliqué bien o si me van a entender pero espero poder ponerle aquí una foto de ese manubrio original y de cómo está montado ese sistema porque la verdad sí es algo muy interesante y ya entendimos por qué está así este manubrio. Aquí al Choco se le ocurrió que ese hoyo, que a lo mejor sí es para eso o bueno, quién sabe, Choco, no estamos completamente seguros pero el Choco dice que sí, para pasar los cables por ahí y que quede pues más oculto los cables. Primero uno y luego el otro. Ahorita vamos a ver qué rollo con eso pero no creo, bueno no, no se aplastan. Sí quedan bien. Ahorita sí va a quedar mucho mejor así, gente. El que ponga un manubrio de estos en una bici ya es para dejarlo ahí. Sí, pero al momento de, no sé, querer hacer servicio a la dirección y todo ese rollo. Sí, pues como con todas las bicicletas que traen los cables ocultos. ¿No te cuentan una Madon o algo así? Sí, una Madon, Domane, las Cannons. Así que gente, pues sí va a estar un poquito difícil darle servicio a la dirección pero estéticamente va a quedar pasado de lanza este rollo. Pero te iba a decir que ya las bicicletas están pensadas para que queden estéticamente chingonas. Sí, ya todas las bicicletas, ya todas las bicicletas, la mayoría de las bicicletas que están saliendo nuevas ya están saliendo estéticamente muy bien la verdad, gente. Pero Jorge, ahí ya va a ser peor el mecánico. El que se la gane no va a tener problema él ahí. El que se la gane, pues ni modo, ya es problema. Se la va bien pasar de lanza, ya el mecánico que se la aviente ahí. Aquí el Choco se está pegando un tiro. Ahorita le vamos a explicar bien qué rollo. Como lo dije, el freno delantero, pues no es difícil ponerlo. Es solo montarlo, no hay que pasar la línea por ningún lugar. Aunque el Choco me decía que si pasamos la línea por aquí, al igual que el freno trasero. Pero le dije que no, que mejor así lo dejábamos. El freno trasero, pues ya lo pusimos así de esta forma, todo interno. Sí va a ser algo tedioso, algo batalloso para el mecánico que le vaya a dar servicio a esta bicicleta. Por eso le dije al Choco, mejor no, mejor hay que ponerlo el otro por fuera. Y habíamos puesto este, que es el chicote del cambio, el chicote del desviador, igual por aquí por dentro. Pero había algo como que no quedaba muy bien. Y pues el Choco me dijo que para que quedara bien, pues sacáramos el cable por aquí. Luego lo metiéramos por acá y todo ese rollo. Pero le dije, mejor así que dejarlo para no batallar más. Pero si hubiera estado muy bien, hubiera quedado muy bien los frenos y también el cable del cambio. Todo integrado, porque si se mira, si se mira mucho mejor así todo, todo escondido, sin cables. Le voy a preguntar a los players, ¿por qué no comprarían boleto? A ver Carlos, ¿tú por qué no comprarías boleto? La neta, yo no compraría boleto porque no es cachima. Porque no es cachima, es roxo. Es roxo como que no va ahí, pues. Pero la Rock Shop, digo, la cachima, papá. Como que no. ¿Y tú por qué no comprarías boleto? Yo la neta, porque me gustan los frenos de Ram. ¿Te gustan los frenos de Ram? Sí, pusieron Shimano. Sí, pusieron Shimano, ese es el pedo. ¿Y tú por qué no comprarías boleto? La neta, porque no trae electrónico. Porque no trae electrónico. No, pues ahí le tendríamos que agregar más boletos. ¿Y tú por qué no comprarías boleto? Porque los valeros no son ceramic speed, güey. No, pues no. Tú ya te fuiste muy arriba. Bueno, gente, no, esto lo estamos diciendo por la gente que dice que no compra un boleto porque se recortó la horquilla. Solo por eso estamos diciendo. Pero pues, es lo de menos eso, gente. Es lo de menos que la horquilla esté recortada. Y pues, ahora sí, gente, ya quedaron los frenos puestos. Yo creo que esta bicicleta en este video no la van a ver ya con rines y todo eso. Ya que así la vamos a dejar como está ahorita para montar la transmisión. Y pues, ese video lo van a ver ustedes. No lo sabemos si en dos días más, tres días más o una semana más. Pero, espérenlo próximamente. Que en el otro video van a saber cuánto pesa. Yo pienso que van a andar en unos 9.500 ya con pedales. ¿Qué piensas tú? Pues, ¿cuánto había dicho yo? 9.200. Sí, pero muy poco. Pues, de 10 no pasa. De 10 no pasa. 9.800. ¿Cuántos sin pedales? Digo, ¿cuánto ya con pedales la bici? Unos 11. No te pasas, te lanza. ¿Cuánto? Yo digo que 9.700. Yo dije 9.700 de primera vez. 9.400, 9.500 por ahí. Así que, ahorita lo vamos a saber un rato más. Pero ustedes lo van a saber en el 2025. ¿En el próximo video? En el 2025. En el próximo capítulo. En el próximo capítulo. Cuando salga el GTA VI. De la lección. Cuando salga el GTA VI. Cuando salga el GTA VI lo tenemos. Por el momento, así va a quedar la bicicleta. Ya pusimos los frenos. Y ahorita vamos a montar la transmisión. Pero, como lo dije. Este video lo van a ver ustedes en unos días más. Así que, pues gente. Nos vemos en el próximo video. Y ahorita, en menos de 2 minutos. Nosotros ya vamos a estar poniendo la transmisión. Y, pues. El video lo van a ver cuando salga el GTA VI. ¿Verdad, Choco? Cuando salga el GTA VI. Así que, al rato. Chao, chao.